No me vuelvas Diciendo que en la mente siempre llevas la bala Hipócrita, hipócrita, hipócrita Que le sonrisa la va Me delego y no me digas que me llevas Pues yo no quiero saber de ti jamás Lo que sobran en el mundo son mujeres Llamas con mucha más sinceridad que tú Hipócrita, hipócrita, hipócrita Que le sonrisa la va Tu pensías doble cara Sonrisa la va Como otro me desean a más Sonrisa la va Nunca me dijiste la verdad Sonrisa la va Por eso eres mala y siempre mal Sonrisa la va Ve, 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 te le pongía Sonrisa la va Pero aquí no quiero saber ya nunca más Sonrisa la va Andada, andada Y no quiero saber ya nunca más Andada, andada Y no quiero saber ya nunca más Sonrisa la va Sonrisa la va No te vuelvas a buscar Sonrisa la va Andada, andada, andada como otro Sonrisa la va Andada, 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 yada, yada, sonrisa la va Si supieras la risa que ahora me da Sonrisa llamada Goza, ¿qué va? Sonrisa llamada ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Sonrisa llamada Sonrisa llamada Por eso de ti no quiero saber Sonrisa llamada ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Sonrisa llamada ¡No, nunca, nunca! ¡Nunca! ¡Oye! ¡Oye, qué va más! ¡Ven! ¡Chocada! ¡Ale, qué va más! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven!